¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que deja este día tiene que ver con los anuncios del presidente Alberto Fernández en este contexto de pandemia y teniendo en cuenta que vencía el decreto de necesidad de urgencia. El presidente dijo que para el conjunto del país hasta el 21 de mayo continúan las mismas medidas actualmente vigentes para reducir la circulación y mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. El primer mandatario pidió a las provincias que adopten medidas de restricción de acuerdo al impacto que tuvo en ellas la pandemia. En Tucumán la provincia adhiere al decreto presidencial lo que implica que no habrá cambios en el esquema de restricciones que actualmente está vigente. ¿Y cómo avanza la pandemia? La radiografía que hacemos en nuestra provincia y el país con respecto al COVID. Tucumán cierra la semana con 587 contagios y 12 muertes. El Ministerio de Salud así lo informó, totalizando hasta ahora 102.872 contagios. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches para todos.